Hola, bienvenido a todos mis álibers en un nuevo vídeo de entregar los regalos. Hoy vamos a entregar el regalo de Juan Vázquez, que es el chupito de ronda. Ahora mismo son las cinco y pico y me he quedado con Juan Vázquez a las seis y media. Así que os vuelvo cuando ya estamos casi a las seis y media. Ya son las seis y veinticinco ya. Así que voy a salir ahora mismo de mi casa y me voy a regalar el regalo, el chupito. Ahí lo tengo en un... Ahí, ahí está. Chupito solamente para Juan Vázquez, esa vez. Estamos ahí, llegando al campeonato, como siempre. Yo llego primero y después llegando al campeonato. Está chupito aquí, esperando al Juan Vázquez, a ver cuándo va. Ahí estamos, ya ha llegado el ganador. Ve el pasado, ¿vale? El regalo, allí. Juan Vázquez, ahí está mi jefe. Ábrelo. No te preocupes, hombre. Muchísimas. Tiene el día así todo, ¿eh? No, vamos a ponerlo aquí. Tiene un alterando normal. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, tío. Te lo mereces, ¿no? Está bien. Qué chupito que me ha dado el colega a la LITERROMB. Está muy guapo, tío. Vaya caca. Esa fue la cuarta competencia. Cuarta competencia. Ahí están algunos Alibers y algunos haters. No quieren salir. Siempre con Alibers. Va a haber la quinta competencia. El viernes que viene que me voy a Madrid va a haber también otra competencia. Aprovechad. Suscribiros a mi canal. Y me voy a dejar mi Instagram en el link. Adiós. Chavales.